En todas partes el temporal causa problemas y donde más en Madrid, donde el ejército, como ya habéis contado, la unidad militar de emergencias, pues se ha puesto a echar también una mano en la capital del... Y además el mejor y más amplio resumen de lo que fue el paso de Kiko Rivera por pánico en el plato. El hijo de la Pantoja se rió hasta de su sombra y nos hizo reír a nosotros también. Empezamos con todo y mucho más, porque hay mucho más en un instante. Hasta pronto, abríguense. Muy buenos días, señores. A ver si resulta verdad eso de año de nieves, año de vienes y salimos de la crisis. De momento, la nieve ha convertido en los de Torremiro en Castellón y Sanyús y Esquinazo en Teruel. Bueno, nuestros contertulios están aquí. Nos vamos ahora hasta Aguilar de Campó, a Valencia. Dicen que es la nevera de España. Ahí las nevadas han dado paso a un intenso frío, lo que ha provocado problemas como que las caderas de gas se bloqueen o se congelen las tuberías. La temperatura ahí, estuvieron ayer en Valencia, el Reino Unido se ha paralizado todo. En 27 grados bajo cero es la máxima que se ha alcanzado en realidad. Funcionando algunos problemas en las tuberías. Teruel no se queda atrás, porque en la provincia de Teruel han sido las carreteras, sobre todo los trenes, los más afectados por el temporal. La línea entre Valencia y Teruel ha permanecido interrumpida desde el viernes, casi todo el fin de semana. No sé cómo están ahora, pero están de un día más de vacaciones escolares. Les decía antes que, salvo la muerte de tres montañeros, no hay que lamentar más víctimas personales, pero sí muchas pérdidas naturales. La pedanía de Valderrubio, en Granada, va a solicitar ser declarada zona catastrófica. Se necesitan ayuntos, retrasos. Sabemos que 60 personas con destino a Barcelona, de un vuelo de Europa. Tendieron que pasar 12 horas en Barajas, prácticamente sin información. Y, bueno, ¿qué han hecho? Pues han bloqueado otro vuelo que iba a salir con destino a Lisboa. Además, el equipo del Mallorca, que ayer jugaba en Madrid, se ha tenido que quedar toda la noche en el aeropuerto. Son algunos de los problemas que ya les iremos contando. Estaremos también en Barajas y volveremos a hacer una nueva ronda de directos. No, pero probablemente... Dar calor, ¿no? De Plató y nos lo contará también en persona.